Vale ¡Aaah! ¡Me he enviado! ¡Quítate! ¡Emi! Emi, mira, a ver, espérate, espérate, espérate Nos vemos hacia allá Hacia allá, hacia aquí No va Estoy llevando el timbre, no va Pero, mira, puta madre No va, no va Nada, me lo bajo, me lo bajo, me lo bajo, me lo bajo Me lo bajo, me lo bajo, me lo bajo, me lo bajo Ven aquí, puta abuelo Bueno, debo admitir, debo admitir que un señor de 60 años con una escopeta me gana Me lo bajo, me lo bajo Vale, 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 usted agarra a la señora y yo al hombre Claro, a mí me toca comerme el escopetazo Mira, qué puta vieja de mierda ¿Quién eres tú? ¡Aaah! ¡Honey, espérate! ¡Me ha caído! ¡Me ha caído! ¡Pues estás de terreno! ¡Corre! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no, rápido! ¿Ahora qué, cabrona? ¡Horrecito, son unos abuelitos! Dispara ¡No!